Los principales síntomas de la tuberculosis son tos crónica, tos con sangre, pérdida de peso, sudoración nocturna. Este digamos que es como el cuadro típico, pero también pueden haber manifestaciones no tan floridas de tuberculosis que pueden ser solamente pérdida de peso o hay manifestaciones extrapulmonares de tuberculosis, puesto que esta infección también puede comprometer otros órganos como huesos, riñones, meninges y pues de acuerdo al órgano que afecte producen unos síntomas diferentes a los que clásicamente se conocen para la tuberculosis.